Santa, la Semana Mayor, para que podamos como comunidad parroquial contemplar los misterios del Señor, la pasión, la muerte y la resurrección. Quiero invitarlos para que nos pongamos de pie, vamos a hacer un momento de reflexión, de meditación, reconociendo nuestras fragilidades, reconociendo nuestras debilidades, nuestros pecados. Invito al ministerio, misioneros del Espíritu Santo, que nos acompañen con una música de fondo para disponer nuestra mente y nuestro corazón, pidiéndole perdón al Señor por nuestros pecados. Amado Jesús, hemos venido a tu casa, a este templo parroquial, que también es nuestra casa. Queremos vivir esta Semana Santa dos mil veintitrés. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados, por mis pecados, no por los pecados de mi esposo, no por los pecados de mi esposa, no por los pecados de mis hijos, no por los pecados de mi padre o de mi madre o de mis hermanos, por mis pecados. Por eso inclino mi cabeza en actitud de arrepentimiento. Estamos arrepentidos, muy arrepentidos de ofender el nombre de Dios. Y por eso te pedimos perdón, Señor. Queremos vivir esta Semana Santa. Así como hoy nos hemos congregado, dentro de ocho días vamos a volver a estar aquí con una alegría inmensa, inmensa. Porque tú, Jesús, has resucitado. Porque has podido vencer el poder de la muerte con tu resurrección. Y al vencer la muerte, vences también el pecado en nosotros, dándonos una segunda oportunidad para volver al Padre, para volver a Dios con un corazón transformado, transfigurado. Que la meditación de estos cinco domingos de cuaresma, cada uno con un evangelio riquísimo para reflexionar, para meditar, para vivir. Hemos llegado a la cumbre de este tiempo cuaresmal, para iniciar estos días santos, para iniciar esta Semana Santa. Cantamos, ten piedad. Cantamos, ten piedad. Hijo de piedad. Señor de piedad. Señor de piedad. El Señor tenga piedad de cada uno de nosotros y nos conceda su perdón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a iniciar nuestra celebración propia para este Domingo de Ramos. Vamos a hacerlo desde aquí, ya que hay un buen número de fieles en el templo. Iniciamos con el canto de entrada. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En un burrito Jesús entra a padecer. Todo el pueblo humilde lo salió a recibir. Y con entusiasmo comenzaron a decir. Arriba nuestros ramos cantando al Señor. Arriba nuestros ramos cantando al Señor. Bendito es que viene en nombre del Señor. Jesús no es la esperanza, Jesús liberador. Pero él... Con la celebración del Domingo de Ramos, conmemoramos con toda la iglesia la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Acompañemos con entusiasmo y fervor a nuestro Rey y Mesías en su entrada triunfal, que es también el inicio del camino del sufrimiento y entrega total en la cruz, a fin de que merezcamos tener parte en su gloriosa resurrección. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la cuaresma con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar unidos con toda la iglesia la celebración anual del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción, esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que participando de su cruz tengamos parte con Él en la resurrección y su vida. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, batimos nuestros ramos para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. En este momento el sacerdote va a pasar con el agua bendita sobre los ramos, mientras el coro nos acompaña con el canto. Amén. 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 ¡Gracias por ver! 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 Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten mi ropa, echan a suerte es mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Señor, contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré, fieles al Señor, alábalo, linaje de Jacob, gloríficalo, temele, linaje de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? San Pablo nos presenta en contraposición a los sentimientos de superioridad y egoísmo un precioso himno, la figura de Jesucristo, que por amor se hace servidor de todos nosotros, el siervo de Yahvé, al que hay que adorar como Señor de la historia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Cristo Jesús, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios. Al contrario, se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y así, reconocido como hombre por su presencia, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Palabra de Dios. De pie, por favor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. honor y gloria a ti, Señor Jesús Cristo se ha hecho por nosotros obediente hasta la muerte y una muerte de cruz por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre honor y gloria a ti, Señor Jesús honor y gloria a ti, Señor Jesús la lectura de la pasión del Señor sintetiza la acción de Dios que lleva a su Hijo único a dar la vida por la humanidad contemplemos fervorosos y agradecidos el camino de Jesús hacia la muerte cumpliendo fielmente la voluntad del Padre y entregando su vida por amor para redimirnos del pecado pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo en aquel tiempo Jesús fue llevado ante el gobernador Poncio Pilato y este le preguntó eres tú el rey de los judíos Jesús respondió tú lo dices y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos no contestaban nada entonces Pilato le preguntó no oyes cuantos cargos presentan contra ti como no contestaba nada a ninguna pregunta el gobernador estaba muy extrañado por la fiesta el gobernador solía liberar un preso al que la gente quisiera tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás cuando la gente acudió dijo Pilato ¿a quién quieren que le suelte? ¿a Barrabás o a Jesús a quien llaman el Mesías? pues sabía que se lo habían entregado por envidia y mientras estaba sentado en el tribunal su mujer le mandó a decir no, no te metas con ese justo porque esta noche he sufrido mucho soñando con él pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús el gobernador preguntó ¿a cuál de los dos quieren que le suelte? ellos dijeron a Barrabás Pilato les preguntó ¿y qué hago con Jesús llamado el Mesías? contestaron todos ¡se ha crucificado! Pilato insistió pues ¿qué mal ha hecho? pero ellos gritaban más fuerte ¡se ha crucificado! al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto tomó agua y se lavó las manos ante la gente diciendo soy inocente de esta sangre allá ustedes todo el pueblo contestó caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos entonces le soltó a Barrabás y a Jesús después de azotarlo lo entregó para que lo crucificaran entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espinas se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha y doblando ante él la rodilla se burlaban de él diciendo salve rey de los judíos luego le escupían le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza y terminando la burla le quitaron el manto le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar al salir entonces encontraron a un hombre de sirene llamado Simón y lo forzaron a llevar su cruz cuando llegaron al lugar llamado Golgota que quiere decir el lugar de la calavera le dieron de beber vino mezclado con hiel él lo probó pero no quiso beberlo después de crucificarlo se repartieron su ropa echándole a suertes y luego se sentaron a custodiarlo encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación este es Jesús el rey de los judíos crucificaron con él a dos bandidos uno a la derecha y el otro a la izquierda los que pasaban lo injuriaban y meneando la cabeza decían tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en tres días sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios baja de la cruz igualmente igualmente los sumos sacerdotes y los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo a otros ha salvado y él no se puede salvar es el rey de Israel que va ahora de la cruz y le creeremos confió en Dios que lo libre si es que lo ama pues dijo soy hijo de Dios de la misma manera los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban desde la hora sexta hasta la hora nona vinieron tinieblas sobre toda la tierra a la hora nona Jesús gritó con voz potente es decir Dios mío Dios mío porque me has abandonado al oír algunos de los que estaban allí dijeron está llamando a Elías enseguida uno de ellos fue corriendo cogió una esponja empapada de vinagre y sujetándola en una caña le dio de beber los demás decían déjalo a ver si viene Elías a salvarlo Jesús gritando de nuevo con voz potente exhaló el espíritu todos de rodilla nos ponemos de pies entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo la tierra tembló las rocas se resquebrajaron las tumbas se abrieron y muchos de esos cuerpos santos que habían muerto resucitaron y salieron de las tumbas después que el resucitó entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos el centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús al ver el terremoto y lo que pasaba dijeron aterrorizados verdaderamente este este era hijo de Dios palabra del Señor con gloria gloria a ti Señor Jesús, con honor y cura a ti. Señor Jesús, con honor y cura a ti. Señor Jesús, con honor y cura a ti. Hermanos queridos, en el precioso texto de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, encontramos todo el relato de lo que viviremos en esta Semana Santa dos mil veintitrés. Les presento diez claves para vivir mejor esta Pascua del Señor. La primera, el relato de la pasión nos muestra lo cambiante de la condición humana. Lo hemos escuchado en el relato de la pasión. Aquellos que alababan a Jesús hoy, Domingo de Ramos, Osana, Osana, viva el Hijo de David. El Viernes Santo gritan, que lo crucifiquen, que lo crucifiquen. Ahí vemos lo cambiante de nuestra condición. Lo cambiante que somos nosotros. Así como amamos, también odiamos. Los discípulos fieles, mientras Jesús estaba libre, mientras Jesús era aplaudido y alabado por el pueblo. Luego, esos discípulos cobardes son los que abandonan a Jesús cuando es capturado, cuando entra a la cárcel para prepararse a la muerte. Ahí está Judas, ahí está Pedro, amigo de Jesús. Y ellos le decían a Jesús que iban a estar con Él en todos los momentos y que eran capaces de dar su vida por Él. Pero no fue así. A la hora de la verdad, lo traicionan. Y no solamente lo traicionan, sino que lo niegan. Diciendo, yo no conozco a ese hombre. No sé de quién me están hablando. Segunda clave. Es en la adversidad donde se prueba la fidelidad del corazón humano. Es allí cuando nosotros tenemos problemas, dificultades. Cuando nosotros estamos mal. Es allí donde nos damos cuenta quién son nuestros verdaderos y auténticos amigos. En la prosperidad, todos son amigos. Cuando estamos bien. Cuando todo el mundo nos aplaude. Cuando todo el mundo nos alaba. Hay muchos amigos a nuestro alrededor. Y todos quieren celebrar con nosotros los triunfos. En la adversidad, son muy pocos los que están con nosotros. Fueron fieles, junto a la cruz, María, su madre, María Magdalena. También algunas mujeres de Jerusalén. Pero también algunos hombres fueron fieles a Jesús. Ahí está Juan el discípulo amado. También está Nicodemo. Y también está José de Arimatea. Fieles. Fieles a su amigo Jesús. Nosotros hemos sido fieles a Jesús. Hemos estado con Él. Vamos a estar con Él en esta Semana Santa. A pesar de muchos contratiempos que podamos tener. El trabajo, la casa, los niños, otros compromisos. ¿Qué va a ser más fuerte en esta Semana Santa? ¿Jesús o mi trabajo? ¿O los niños? ¿O tal vez otras actividades que ya hemos programado para esta Semana Santa? Semana para dedicársela al Señor. Tercera clave. Reconocer que el amor es más fuerte que la muerte. Jesús nos amó. Y nos amó hasta el extremo, hasta la muerte. Y una muerte de cruz. ¿Por qué Jesús subió a la cruz por nosotros? Y subió por amor. Porque quería la salvación de cada uno de nosotros. Quería que nosotros pudiéramos llegar al cielo así como Él. Pudo llegar al cielo para encontrarse con su Padre Dios. Nos dice el Papa Francisco. La vida no sirve si no se sirve. Estamos para servir. Estamos para ir consumiendo nuestra vida a favor de los demás. Y eso fue lo que hizo el Papa ahora que estuvo hospitalizado en Roma. Enfermo. Pero salía a visitar a los enfermos. Bautizó a un niño recién nacido. Y al salir del hospital, una pareja que había perdido a su hija. Consuela a la madre y al padre de esa niña que murió. Sirviendo, sirviendo, sirviendo en medio de su limitación física. Cuarta clave. La promesa de Jesús de estar siempre con nosotros se cumple en el Jueves Santo. Y lo vamos a vivir de manera plena en este Jueves Santo. Se cumple allí el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del sacerdocio. Dos bellos sacramentos, expresión de ese amor profundo por nosotros, por la humanidad. Al instituir el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del sacerdocio. Quinta clave. Jesús es el obediente al Padre Dios. Se siente uno con Él. El alimento de Jesús, ¿cuál es? Es hacer la voluntad de Dios. Una de las cosas que más nos cuesta a nosotros como seres humanos es obedecer. Que otra persona me diga lo que yo tengo que hacer. Eso no nos gusta. Porque es más fuerte el hombre viejo que tenemos en nuestro interior. Es más fuerte la soberbia que puede estar anidad en nuestro interior. Que no nos permite obedecer. Podemos hacer otras cosas. Pero ¿cómo nos cuesta obedecer a una persona que está por encima de nosotros? Porque la soberbia, porque el orgullo, porque la prepotencia no nos permite aceptar que la otra persona tiene la autoridad en ese momento sobre mí. ¿Cuál fue el alimento de Jesús? ¿Cuál fue el alimento de Jesús? Obedecer al Padre. Y obedeció. Subió a la cruz para morir por nosotros. Y a nosotros nos cuesta muchísimo obedecer lo que otra persona tal vez nos está pidiendo. Jesús hace la voluntad del Padre. Así puede cumplir el plan de redención, la salvación para cada uno de nosotros. Sexta clave. Descubrir en la cruz del Viernes Santo la luz. Y no solamente la luz sino también la sabiduría y el poder de Dios. Jesús lo dijo, quien quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y me siga. ¿Cargamos con la cruz de Cristo? O tal vez la dejamos. Y en ese momento ya no soy católico, ya no soy cristiano, ya no soy practicante. En el momento en que siento la persecución, el señalamiento, la acusación, suelto la cruz. Porque me da miedo cargar la cruz y seguir al Señor. Séptima clave. Si el grano de trigo no cae y muere, queda infecundo. La muerte, hermano, de Cristo no es el final de nada. Es el comienzo de la vida nueva. De una vida nueva. Y nosotros estamos muriendo al hombre viejo para renacer, al hombre nuevo, a una nueva vida. Por eso vamos a volver a encontrarnos el próximo domingo. Domingo de Pascua, en las doce eucaristías que tenemos a las siete de la mañana y a las once de la mañana. Para cantar con inmensa alegría, la aleluya, aleluya, Cristo ha resucitado. Hay una nueva vida en nosotros. No podemos seguir siendo los mismos. Al pasar por estos días santos, tenemos que ser transformados por el Señor. Adquirir una nueva vida. Adquirir una nueva vida. Octava clave. El silencio de la muerte confronta nuestra vida. Por eso cuando vivimos el duelo de un ser querido, la pérdida de un ser querido, de un ser cercano, entramos en un silencio de contemplación y de meditación y decimos en qué momento me va a tocar a mí. Experimentar el misterio de la muerte. Ahora le tocó a mi papá, a mi mamá, a un hermano, a un hijo, a un ser querido. ¿Cuándo me va a tocar a mí? Experimentar la muerte. Estoy preparado para encontrarme con el Señor. Estoy preparado para entregarle todo al mundo. Y el Espíritu entregárselo a Dios. Estoy preparado. La muerte nos confronta. La única regla sin excepción es la muerte. A la muerte no le podemos decir que espere, que no, que no estoy preparado. Llega cuando menos nosotros lo esperamos. María Dolorosa siempre, siempre nos acompaña, nos consuela y nos llena de esperanza. Entremos en el corazón de María para entender el dolor de ver que su Hijo ahora está siendo alabado por toda una multitud de personas y en pocos días va a estar crucificado. Novena clave. Reconocemos ya en la línea del Sábado Santo, en la Vigilia de Resurrección, es inaudito. Nunca se había escuchado por qué buscar entre los muertos al que está vivo ha resucitado. El mayor mal humano que es la muerte ha sido vencida y estamos llamados a resucitar con Cristo para nunca más morir. Si creemos firmemente en la resurrección del Señor, nosotros, nosotros también vamos a resucitar con Él para nunca más morir. Porque la vida no termina con la muerte, sino que se transforma. Décima y última clave. Reconocemos hermanos, solo el que cree y tiene su confianza en la vida eterna, ese está vivo. Y Jesús afirma, yo soy la resurrección, yo soy la vida. La vida divina es aquí, es ahora, estamos llamados a resucitar aquí y ahora, en este año 2023. No lo aplacemos para el próximo año y tenemos que resucitar de nuestras tristezas, de nuestras esclavitudes, de nuestras heridas. Dejar ese hombre viejo, rencor, odios, envidias, resentimientos. Todo eso hace el hombre viejo que hay en nuestro interior, que hay que soltarlo para que pueda nacer el hombre nuevo. Digamos como el apóstol San Pablo, ya no soy el que vive, es Cristo el que vive en mí. Que Cristo pueda vivir en cada uno de nosotros al terminar esta Semana Santa 2023. El tiempo, las coordenadas del tiempo de esta semana ya no son coordenadas nuestras, son las coordenadas de Dios. El tiempo es de Dios y vamos a dedicarle ese tiempo a Dios. Porque Él es el dueño del tiempo y esta Semana Santa es para Dios, para contemplar los misterios de su Hijo Jesucristo. Que la Santísima Virgen María camine con nosotros en estos días santos. Amén. Pongámonos de pie y levantando nuestra mano derecha, hagamos renovación de nuestra fe. Renuncian ustedes a Satanás, renuncian a todas sus obras, renuncian a todas sus seducciones. Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creen en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro, que nació la Virgen María, padeció y murió por nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Como verdaderos discípulos, seguidores a Cristo, que entra a Jerusalén para subir a la cruz, imploremos hermanos a Dios Padre misericordioso, quien tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, y pidámosle que escuche benignamente nuestras preces. A cada una de ellas respondemos cantando. Por el Papa Francisco, los Obispos, Sacerdotes y el Pueblo Santo de Dios, para que reconociendo al que viene en nombre del Señor, vivan en la fe el misterio de la pasión de Jesús, y recojan del árbol de la cruz el fruto de la esperanza, roguemos al Señor. Te suplicamos, oh Señor. Para que el Señor Jesús, que primero entró triunfante a Jerusalén, y después murió en la cruz por todos los hombres, sea piade y tenga misericordia de todo el género humano, roguemos al Señor. Te suplicamos, oh Señor. Por los enfermos, atribulados, presos y esclavizados, para que el Señor Jesucristo, que conoció la amargura de sentirse abandonado y triste, sea piade de ellos, siendo símbolo de esperanza en su dolor, roguemos al Señor. Te suplicamos, oh Señor. Para que el Señor nos admita en su reino santo, aun cuando nuestra conversión sea a última hora, como lo hizo el ladrón arrepentido, o el centurión que finalmente exclama, verdaderamente este era Hijo de Dios, roguemos al Señor. Te suplicamos, oh Señor. Por los que hemos seguido a Jesús durante esta cuaresma, para que seamos capaces de recibirlo cantando, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en las alturas, y finalmente podamos morir y resucitar con él, roguemos al Señor. Te suplicamos, oh Señor. Protégenos Señor, Salvador nuestro, y concédenos misericordiosamente los auxilios temporales y eternos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Nos sentamos y participamos de la segunda parte de nuestra celebración, la liturgia eucarística. Hoy tenemos una segunda colecta, por lo tanto, la ofrendita que hemos traído a esta celebración, la vamos a dividir en dos. La primera la vamos a entregar en este momento, y la segunda la vamos a entregar en los avisos parroquiales. La primera la vamos a entregar en los avisos parroquiales. La primera la vamos a entregar en los avisos parroquiales. La primera la vamos a entregar en los avisos parroquiales. La primera la vamos a entregar en los avisos parroquiales. La primera la vamos a entregar en los avisos parroquiales. La primera la vamos a entregar en los avisos parroquiales. La primera la vamos a entregar en los avisos parroquiales. La primera la vamos a entregar en los avisos parroquiales. La primera la vamos a entregar en los avisos parroquiales. La primera la vamos a entregar en los avisos parroquiales. Mami, vivo aquel atal, serán ahora en cuerpo y sangre del Señor, convertidos en luz de maldad. Mami, vivo aquel atal, serán ahora en cuerpo y sangre del Señor, convertidos en luz de maldad. Mami, vivo aquel atal, serán ahora en cuerpo y sangre del Señor, convertidos en luz de maldad. Mami, vivo aquel atal, serán ahora en cuerpo y sangre del Señor, convertidos en luz de maldad. Mami, vivo aquel atal, serán ahora en cuerpo y sangre del Señor, convertidos en luz de maldad. Mami, vivo aquel atal, serán ahora en cuerpo y sangre del Señor, convertidos en luz de maldad. Mami, vivo aquel atal, serán ahora en cuerpo y sangre del Señor, convertidos en luz de maldad. Mami, vivo aquel atal, serán ahora en cuerpo y sangre del Señor, convertidos en luz de maldad. Mami, vivo aquel atal, serán ahora en cuerpo y sangre del Señor, convertidos en luz de maldad. Mami, vivo aquel atal, serán ahora en cuerpo y sangre del Señor, convertidos en luz de maldad. Mami, vivo aquel atal, serán ahora en cuerpo y sangre del Señor, convertidos en luz de maldad. Mami, vivo aquel atal, serán ahora en cuerpo y sangre del Señor, convertidos en luz de maldad. Mami, vivo aquel atal, serán ahora en cuerpo y sangre del Señor, convertidos en luz de maldad. Mami, vivo aquel atal, serán ahora en cuerpo y sangre del Señor, convertidos en luz de maldad. No hago por amor Hoy para siempre viviré Oído al crucificado Madre, escucha la oración Cielo, don de Dios Quiero entregarme el dolor Con tu, con tu y con tu amado Ser uso y correntí Vivir con el amado Madre Es tu cuerpo y sangre Y el amor lanzado también Espera con amor Vivir en tu corazón Lo hago por Jesús Lo hago por amor En tus manos por mi fe Vivir en mi vida En ti confiaré Cuando hayas empezado Padre, escucha por amor Vivir en tu corazón Lo hago por Jesús Lo hago por amor Lo hago por amor Lo hago por amor Lo hago por amor Oren hermanos Para que este sacrificio Para que este sacrificio mío Y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que la pasión de tu unigénito Señor Nos atraiga tu perdón Y aunque no lo merecemos Por nuestras obras Por la mediación de este sacrificio único Lo recibamos de tu misericordia Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor El Señor Este con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor Nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Por Cristo Señor Nuestro El cual siendo inocente Se dignó padecer Por los pecadores Y fue injustamente Condenado Por salvar a los culpables Con su muerte Borró nuestros delitos Y resucitando Conquistó nuestra justificación Por eso te alabamos Con todos los ángeles Y te aclamamos Con voces de júbilo Diciendo Canto sin cesar Santo, santo es el Señor Y del universo es Dios Cante, cante sin cesar Santo, santo la creación Cante, cante sin cesar Santo, santo la creación Bendito sea Jesús Bendito sea Jesús Oh, sanal Dios salvador Bendito sea el que viene En el nombre del Señor Santo, santo es el Señor Y del universo es Dios Cante, cante sin cesar Santo, santo la creación Cante, cante sin cesar Santo, santo la creación Santo, santo es el Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Se lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre La alianza nueva Y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Señor Jesús Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Oñipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Porque sé que estás presente Amén Porque sé que estás aquí Mi alma y mi corazón Te sienten Amén 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 Fieles a la recomendación Del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y con seno La paz en nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Y vamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concede la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Dense fraternalmente la paz Poder de Dios Que quitarme el pecado Que quitarme el pecado Poder de Dios Que quitarme el pecado Por los siglos de los siglos Que quitarme el armon Santat Que quitarme el pecado Él quedó Murió el salvador Murió el salvador Murió el salvador Murió el salvador Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la Mesa del Señor Solamente las personas preparadas para recibir la Sagrada Eucaristía Deben de pasar y recibirla en la mano o en la boca Las que no deben de pasar con sus brazos cruzados Para recibir una bendición Saliendo del pretorio Marcha una procesión Con rumbo al Calvario Sufriendo va un varón La cruz sobre su espalda Llegándole está No puede dar un paso y cae por el camino Recibe un ratito Sobre su corazón sobre su cuerpo herido No puede avanzar Se escucha solo un grito Levántate maldito No puede ser maldito No puede ser maldito No puede ser maldito No puede ser maldito Por su salvación No puede dar un paso y cae por el camino Recibe un latigazo sobre su cuerpo herido No puede avanzar, se escucha solo un grito Levántate maldito Y no, no puede ser maldito Aquel que en su dolor exclama con un grito Perdónale Señor, perdónale sus faltas No mire su actuación Dios ten compasión No puede ser maldito Inmulado en el Calvario Él mostró su amor por mí Todo el peso del pecado Sucios pecados Encima Él llevó En un momento importante Y en un instante muy decisivo Fue por Él o por mi amado Mi amado Padre Querían mí salvar Sangre que me da la paz Sangre que me purifica 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 Preciosa sangre La sangre de Jesús Que me purifica Sangre que me purifica Gracias por ver el video. Despreciado y desechado, el varón del dolor, él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido, que hasta la muerte no abrió su boca. Más angustiado y afligido, que hasta la muerte no abrió su boca. Más angustiado y afligido, que hasta la muerte no abrió su boca. Más angustiado y afligido, que hasta la muerte no abrió su boca. Sangre que mere, dime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Más angustiado y afligido, que hasta la muerte no abrió su boca. Más angustiado y afligido, que hasta la muerte no abrió su boca. Más angustiado y afligido, que hasta la muerte no abrió su boca. Extendemos nuestra mano derecha sobre los ministros extraordinarios de la comunión, que llevarán el santo viático a los enfermos. Señor, que pasaste haciendo el bien y curando a todos, te pedimos que te dignes bendecir a estos ministros extraordinarios de la comunión, que llevarán el santo viático a los enfermos de nuestra comunidad parroquial. Señor, dale a los enfermos vigor a su cuerpo, firmeza a su espíritu, paciencia en sus sufrimientos y haz que recuperen la salud, para que reintegrados a la convivencia con los hermanos, puedan bendecirte llenos de alegría, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos da la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete. Concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos unos minutitos y rápidamente vamos a compartir algunos avisos de interés parroquial. Ustedes están recibiendo en este momento el boletín para este Domingo de Ramos. Hace ocho días les entregábamos el horario de las diferentes celebraciones litúrgicas que vamos a tener en esta Semana Santa 2023. En este momento vamos a tomar la segunda colecta, como lo anunciábamos en el momento del ofertorio. Hoy tuvimos la primera Eucaristía de Ramos a las siete de la mañana. Hubo una estupenda participación y queremos invitarlos a ustedes para que se repartan en las doce Eucaristías el próximo domingo. De esta manera van a tener un espacio más cómodo, también van a tener un espacio en el parqueo de la parroquia, porque la comunidad ha ido creciendo, ha ido creciendo, bendito Dios, y pues los parqueos no crecen. Los parqueos no crecen, entonces tenemos que dividirnos en las doce Eucaristías el próximo domingo a las siete de la mañana y a las once de la mañana. Es la misma celebración, son los mismos cantos, es lo mismo que tenemos a las once, lo vamos a tener a las siete de la mañana, el próximo domingo de Resurrección. El martes tenemos la Eucaristía regular, miércoles santo, a las ocho tenemos el Ténebre. El jueves santo a las siete de la noche tenemos la misa bilingüe y luego pasamos en procesión con Jesús hacia el gimnasio de nuestra escuela parroquial. Desde ya le agradecemos a los caballeros de Colón que han estado preparando este monumento para que nosotros podamos hacer nuestra oración personal. A partir de las ocho de la noche hasta las seis de la mañana del día siguiente, es decir, de viernes santo, estará el Santísimo en el monumento para que nosotros hagamos una hora o media hora de guardia, de acompañamiento. A la salida del templo ustedes se pueden registrar, pueden decirle a Jesús, te voy a ofrecer treinta minutos de tres de la mañana a tres y media de la mañana o de cuatro de la mañana a cinco de la mañana, los que quieran. Se pueden anotar en esta hoja, la van a encontrar a la salida para que no dejemos a Jesús solo. Recordemos que Jesús está preso en ese momento, está en la cárcel preparándose para morir en la cruz. Por lo tanto la escuela va a estar abierta toda la noche y necesitamos personas que custodien primero el monumento donde está Jesús y también las instalaciones de la escuela. Y a las seis de la mañana tenemos los laudes, esta oración que la va a dirigir el proceso integral de nueva evangelización de nuestra parroquia. A las doce del mediodía, el día viernes santo tenemos el viacrucis y a las siete de la noche la veneración de la Santa Cruz. El sábado santo tenemos la vigilia pascual, muchos de ustedes que están aquí presentes recibirán los sacramentos de iniciación cristiana en la vigilia pascual. Y el domingo de resurrección, como lo acabo de mencionar, doce eucaristías, una a las siete de la mañana y la segunda a las once de la mañana. Terminada la eucaristía a las once de la mañana, como lo hemos hecho en años anteriores, tenemos el almuerzo de Pascua y esta actividad linda y bonita para los niños. Le agradecemos a los caballeros de Colón que han estado organizando esta actividad año tras año. Esta actividad es para los niños, les vamos a dar los huevitos de Pascua, vamos a tener piñatas para los niños, sorpresas para los niños y vamos a tener los conejos en vivo, en vivo y en directo desde nuestra parroquia. Los conejos van a venir a llevarse los niños hacia la escuela parroquial, apenas recibamos la bendición el próximo domingo. Y detrás de los niños, por supuesto, deben ir los papás, porque es una fiesta, es una gran celebración que vamos a tener con motivo de la resurrección del Señor. Los caballeros de Colón ya han entregado la publicidad, ustedes la tienen en sus manos ahí. Ahí vamos a tener todo lo que nos ofrece esta bonita actividad organizada por los caballeros de Colón. Así que los esperamos. Nos ponemos de pie y nos consagramos a la Santísima Virgen María diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María de Guadalupe, Santa María de Guadalupe, Santa María de Guadalupe. Le agradecemos a los monaguillos, a los ministros extraordinarios de la comunión, a los lectores de la pasión y de las demás lecturas. También a los coros que hoy han alternado esta Eucaristía, a Unidos por Cristo y también a misioneros del Espíritu Santo, a los sacristanes, a todos los que hicieron posible esta linda celebración. Para ellos un fuerte aplauso de agradecimiento. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus hijos, familiares y amigos y los acompañe siempre. Con la protección de la Santísima Virgen María y de su esposo, San José, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Un lindo domingo en la presencia del Señor. ¡Viva el rey, viva el rey, viva el rey, viva nuestro salvador! ¡Viva el rey, viva 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 nuestro salvador! ¡Viva el rey, viva 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 el re Yo me siento libre, yo me siento libre, amén. ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! Yo me siento libre, yo me siento libre, yo me siento libre, amén. ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva nuestro Salvador! Yo me siento libre, yo me siento libre, yo me siento libre, amén. Yo me siento libre, yo me siento libre, yo me siento libre, amén. Yo me siento libre, amén. ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! ¡Viva el Rey! Watclambe el Rey! Gracias.